Señores, vamos a hablar ahora con integrantes del Centro de Martilleros de Tandil, porque hay muchos temas para hablar, el tiempo no nos va a dar para hablar de todo, pero hay mucha preocupación en el Centro de Martilleros por algunos temas y que afectan directamente a gente que compra, que vende y que alquila. ¿Cómo les va? Bienvenidos, los voy a presentar, están con nosotros Néstor Molina, Antonio Comiso y Ricardo Gutiérrez, caras muy conocidas en el ambiente inmobiliario tandilense y en algunos otros ambientes, pero no vamos a indagar en eso. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Muchas gracias. A esas cosas me refiero, no piensen mal. No, no, en absoluto. Cada uno tiene además de su inmobiliaria otras actividades. Total. Bueno, señores, hablemos un poco de los efectos del revalúo en el mercado inmobiliario local. Cuando hablamos de revalúo por parte de la provincia, ¿de qué estamos hablando? ¿Quiénes son los principales afectados? En realidad el revalúo se hace cada 10 años, el último que se hizo fue en el 2005, se tendría que haber hecho en el 2015, que no se hizo. Cuando entró esta nueva gestión, la gobernadora Vidal, en el 2016, tampoco lo hicieron y este año se tuvo que hacer. Lo que nosotros veíamos con preocupación es que el revalúo se hizo y lo que estamos viendo más que nada en los terrenos baldíos es que está dando el valor del revalúo que le dio ARBA por encima del valor real que tiene en el mercado. Claro, esa fue una gran preocupación y afecta a varios ítems, pero lo que más está afectando por ahí es a la compra y venta. Siempre la evaluación fiscal, cuando la mirábamos en el recibo, estábamos acostumbrados a que era extremadamente inferior a la del precio de mercado. Sí. ¿Eso se fue, a ver, normalizando con precio de mercado? En algunos casos sí, en otros no. En este caso decís que lo ha superado. ¿Con la eficiencia que tiene? No por eso mismo que te digo, porque el último revalúo que se tenía era del año 2005, entonces nunca se había hecho el revalúo. Se hace cada 10 años, como te digo. Lo hicieron el año pasado, estuvieron trabajando un año, pero bueno, nos llevamos la sorpresa de que está por encima. Nosotros tuvimos una reunión del Centro Martillero con gente de la municipalidad, también estuvo la gente de parte de los escribanos, de los agrimensores, todos preocupados por el mismo tiempo. Por el mismo tema, perdón. De hecho nosotros nos comprometimos del Centro Martillero, que no lo van a poder mostrar, pero hicimos un informe. Hicimos un informe que se lo presentamos a gente del municipio, que ya lo deben haber mandado a La Plata. En ese informe nosotros qué tratamos de hacer. Le pedimos a todos los asociados del Centro Martillero que nos manden información de terrenos, y evaluamos más de 50 casos donde los martilleros poníamos el precio del mercado y sacábamos, como verás ahí en las páginas, la información de ARBA. Y en, te diría, casi en el 100% de los casos, el revalúo que le dio ARBA está casi al doble, en algunos casos, de lo que vale el terreno en el mercado. Y eso que los terrenos acá son caros. Perdón, ustedes no van a estar de acuerdo. No, no estoy muy de acuerdo con eso. Ustedes no van a estar de acuerdo. Valores normales. En ese informe le pedimos tres puntos al Instituto Provincial que nos digan, porque tenemos información también que uno de los municipios más afectados ha sido Tandil. ¿Por qué? No sabemos. No sabemos la fórmula que se aplica. De hecho, esto es muy reciente. No sabemos la fórmula que se aplicó para darle. Pero nos han dicho que en la provincia no ha habido demasiados reclamos recién ahora, pero sí hay tres o cuatro municipios que han estado muy afectados. ¿Y cómo estamos en el resto de las propiedades? No sé, casas, departamentos... No, en las casas, las valuaciones están casi un poco por debajo del valor de mercado. En las casas. Donde notamos mayor diferencia es en los lotes baldíos. Y principalmente en lotes baldíos de zonas que no son las que tienen más valor, sino en la zona del hipódromo, en la zona de la movediza, detrás de los cuarteles, más para el lado... Claro, no es en el Cerrito, en el barrio Vuelta, no lo notan tanto. Exactamente, no. En esas zonas es donde más ha afectado la valuación y en lotes baldíos. Yo tengo un caso que vendieron un lote en 2.700.000, se hizo la venta, y la valuación fiscal es 4.600.000. ¿Y qué pasa en esos casos? Porque en realidad lo que se paga por la escritura supera en realidad lo que debería pagarse. Y hay que pagarlo sobre el valor de la valuación. Entonces, se afecta a... ¿Qué se puede hacer o qué debería hacer el municipio ante esto? No, eh... Bueno, el municipio no se está acompañando. A través de la varonía, estamos haciendo un trabajo bastante arduo y de bastante tiempo. Y con estas presentaciones, con la fuerza que tiene el municipio sin lugar a dudas, van a tratar de ver si se puede revertir un poco las calificaciones sobre los distintos sectores y poder poner precios adecuados porque, de acuerdo al informe que nos dio la varonía, son 4 o 5 ciudades de la provincia de Buenos Aires que el sistema está un poco con desfasaje, pero ha sido propio exclusivamente del sistema y no de la buena voluntad que ha puesto la gente de ARBA para normalizar esto. O sea que, ¿automático? Es automático. Para ahora hay que demostrar cómo se puede solucionar llevando elementos que, la verdad, somos los primeros en la provincia de Buenos Aires y nos pidieron realmente, inclusive de ARBA, tanto al municipio como a los escribanos, que acercaran elementos para poder tener evaluación en los distintos sectores y poder normalizarlo. Cuando le llega el inmobiliario a un dueño de un terreno baldío, porque siempre... A ver... Se quiere pegar un tío. Claro, me imagino. Pero me imagino que tendrá que ver esta situación con el tema de los terrenos ociosos. Tendrá que ver con ponerle un impuesto... No, no tiene nada que ver con esto. No, no, porque nosotros tomamos el mapa del plano territorial de Tandil y fuimos tomándose ejemplos por zonas donde nosotros sabemos o tenemos una estimación de lo que puede valer en el mercado y en todos los casos nos dio similar. De todas maneras hay que tener en cuenta que no solo afecta a lo que el contribuyente paga en el impuesto, afectan a muchas cosas. Te van a afectar para empezar un juicio de sucesión, te afecta mucho a las escrituras porque va sobre el precio de la evaluación fiscal, los abogados también están preocupados. Bueno, a eso iba. El tema es que también se han establecido topes. Por ejemplo, se han establecido topes del 40, el 50, el 60%. Donde vos, si pagabas un monto determinado y está calificado en una zona, no te pueden subir más del 50%, del 60 o del 70 y llega hasta el 75. De aumento. Pero no lo establece eso, eso es para el pago que el contribuyente hace sobre la tierra. Pero no, por ejemplo, al hacer una sucesión. Hemos visto casos donde tienen dos terrenos de poco valor y entre gasto de escritura, gasto de sucesión y honorarios, prácticamente pierden el 75% de todo para poder hacer... Qué árbol, qué cuestión. Entonces es algo que hay que revertir. Bueno, en el municipio en principio tuvieron buena respuesta y esto va a ser elevado a Arba, suponemos. Sí, sí, totalmente. ¿Hay algún contacto directo entre el centro de martilleros y Arba o no? Hay que pasar sí o sí para el municipio. No, el municipio lo tiene directo, lo tiene directo al municipio y por ende se sobreentiende que tanto escribanos como agrimensores tienen mucho más contacto que martilleros en Arba. Pero son los que más nos orientan, fundamental, los agrimensores. ¿Cómo está el mercado? No sé si queda algo de esto por decir. No, no, está todo... Es preocupante, ¿no? Sí, lo que sí aclaramos que para la gente que tiene que pagar Arba, que todos pagamos, el impuesto, el costo inmobiliario no supera el 100% del año pasado, o sea, es el 100%. Si el año pasado pagabas 100 pesos y pagás 200, la única variación en Arba es el tema de las valuaciones. Esperá, el aumento del impuesto inmobiliario no es más del 100%. 100%. Ah, qué lindo tope. Sí, por eso. Pero no coincide... O sea, tenemos la tranquilidad que no vamos a pagar más del 100%. Más del 100%. Ah, no, nos quedamos re tranquilos. De lo que pagabas el año pasado. Ah, nos quedamos tranquilísimos. De todas maneras, para informarle a la gente, hay canales, hay dos canales donde vos, si se fijan en las páginas web y eso, donde vos podés hacer el reclamo y podés ingresar un expediente para que se revea. Lo que nosotros decimos es que no todo el mundo tiene el tiempo, la sapiencia o poder dedicarle, pero sí se pueden hacer reclamos. Lo que estamos tratando es que no suceda eso, que no hagamos un reclamo individual por cada, sino que se haga en conjunto. Correcto. Del aumento este de hasta un 100% vos ibas a decir algo. Sí, que el impuesto aumentó un 100%, pero las valuaciones aumentaron en algunos casos casi un 14.000%. Por eso no coincide con el impuesto. Correcto. O sea, es decir, que si el impuesto hubiera aumentado de acuerdo a la valuación, acá estaríamos llegando a unos saltos más que importantes. Perdón, ¿y es legal el semejante salto también en las valuaciones? Y es provincial. Porque es una cuestión... No deja... A ver, está bien que estaban desactualizadas algunas, pero en algunos casos, semejantes aumentos, semejantes saltos, parece un despropósito. Y eso depende de... Por eso le pusieron topes. Por eso le pusieron topes a la hora del pago. Pero también influyen muchas cosas. Hay que ver cuánto va a durar ese tope. Por eso también influyen muchas cosas. Imaginate que el municipio está preocupado porque una parte de lo que vamos a pagar en tasas municipales, la ecuación donde se saca el valor de eso, sale un porcentaje de la valuación fiscal. Entonces el año que viene, cuando haya que reactualizar las tasas municipales, también se van a elevar por el tema de que la valuación fiscal ya tiene ese valor. Bueno, tendrán que aumentar menos desde... Lo que pasa es que no sé si se puede. Bueno, eso lo tendrá que decir Autodidades Municipales. Porque es una, a ver, creo que es una suma de proporciones y ecuaciones que hacen el valor final de las tasas municipales. Bueno, harán un sacrificio y bajarán otra parte, seguramente. Depende de los estudios que vayan haciendo ellos y si bajan la ecuación vamos a estar bien. No va a sufrir sobresalto el municipio. Otro tema importante es que también afecta a las personas que pagan sobre bienes personales. Porque hoy cualquiera que tenga un terreno que Arba te lo esté calificando en un millón doscientos, ponele entre eso y un pequeño automóvil, ya califica para pagar sobre bienes personales. Hoy un jubilado que cobre la mínima tendría que pagar sobre bienes personales. Sí, a ver, el aumento de las valuaciones fiscales que probablemente corresponda, redunda en un montón de puntos y en una mayor recaudación para el Estado. Y por lo tanto, gente que antes pagaba 10, va a tener que pagar 20, 30 o 40 y algunos que no pagaban, por ejemplo, impuestos personales porque no estaban encuadrados, sí van a estar encuadrados. Sí, van a estar encuadrados. Tema alquileres, cortito. ¿Cómo estamos en Tandil? Bueno, estamos... A ver, han aumentado acompañando la inflación. Pero estamos todavía... ¿Qué inflación? Y se está hablando de un 25 y un 30%. ¿Quién? El gobierno no habla de eso. No, lo que habla el gobierno si lo logramos... De la realidad. Sí, hablemos de la inflación que todos sentimos. Pero que si nos van a aumentar el 15% del sueldo, ¿cómo me vas a hablar de 25% de inflación? Estoy siendo sarcástico, ustedes lo saben, seguro. Ahí es donde se manejan los martilleros ante estas situaciones. Bueno, ahí es donde está la problemática. Nosotros normalmente nos manejamos con la inflación que maneja el gobierno de la que da el INDEC. Y yo sé que el gobierno dice el 15% con un entusiasmo enorme, pero ya estamos casi en el 9. Lamentablemente, todo eso se ve reflejado en las tasas retributivas de ambos sectores, que después el propietario lo aplica a su propiedad, porque en definitiva en un alquiler termina perdiendo el 40%. Directamente pone llave y no alquila. Se ve reflejado en eso. Ahora estamos aplicando el 20% y el 25% depende del monto del alquiler. Pero no podemos bajar porque honestamente no nos firma nadie. La rentabilidad está muy baja a valores históricos. Históricamente un alquiler tenía el 1% del valor de la propiedad y hoy con mucha suerte te da el 0,5% de rentabilidad. La mitad. Entonces el propietario pretende seguir teniendo esa rentabilidad, pero el problema más grande es que la gente no llega a los requisitos que se le piden. Imagínate pagar honorarios, el alquiler, las garantías. De todas maneras, ¿hay más demanda que oferta en Tandil y esto hace que no bajen tanto los alquileres o no? También la oferta y la demanda tiene que ver. Totalmente. Hoy por ahí se ha equilibrado un poquito más que otros años, hay un poquito más de oferta, pero no creemos que va de la mano de que estén sobrando casas, sino de que muchos casos han elegido decir, bueno, o me voy a la casa de papá otra vez o hago un departamentito en la casa del abuelo para tratar de no pagar alquiler. O sea, la demanda de alquileres sigue siendo grande. Yo les agradezco mucho, temas para charlar tenemos muchos, pero fue interesante tener esta cuestión. Señora, fíjese a ver su casa, su terreno, fíjese la evaluación fiscal del inmobiliario, a ver cuánto le dice, después nos cuenta, nos manda un mensajito. Suave, sea suave. Néstor, muchas gracias, muchas gracias Antonio y muchas gracias Ricardo. Gracias a usted por recibir. Al contrario, centro de martilleros de Tandil, charlando aquí sobre temas que tienen que ver justamente con esto. Bueno, el revalúo fiscal, por un lado, el tema de los alquileres por. Gracias.